Bienvenidos a un nuevo video de misterios, crímenes y más. Vamos a hablar de puros casos que se presentaron en Estados Unidos porque ya saben que allá los gringos llenan de cámaras toda su casa, hasta por dentro. Aquí es a costumbre como que se está normalizando y lo veo bien porque así te enteras de todo lo que pasa alrededor de tu casa y en el interior también. Y gracias a esto nos podemos enterar de cosas que la gente se puede dar cuenta solamente por esto, vigilantes electrónicos que le avisan a sus dueños de lo que está pasando. Pero ya sin alargarme más, comencemos con ello. Este video fue tomado por una cámara de timbre, de estas que no solamente toman a la persona que está tocando a la puerta sino que también avisan de cualquier actividad o movimiento extraño. Quiero que pongan especial atención a lo que pasa al parecer, entre comillas, corriendo enfrente de ella. Bien podría parecer que es una persona y es que hasta se le ven los zapatos y la altura pero todo lo demás no lo capta la cámara. Alguien corriendo un fallo de la cámara o hasta alguien en otra dimensión que ha sido captado por ella. Como les mencionaba, hay gente que también tiene cámaras dentro de su casa y quiero que pongan especial atención o le suban al volumen de su tele o se pongan audífonos porque, aunque es muy sutil, sí se entiende perfectamente. Se trata de un hombre que estaba al parecer recogiendo el desorden que dejaron sus hijos porque se ven juguetes tirados alrededor de la sala. Pero es cuando oye un susurro muy tenue pero lo suficientemente fuerte como para espantar. Lo notaron? Le habla por su nombre. Se llama David. Tal parece que las mascotas no se percatan de esto hasta que la persona reacciona espantada y corre a su recámara para resguardarse. Para este siguiente evidencia también es en el interior de un hogar. Podría resultar como el menos impresionante de todos pero quiero que tomen en cuenta algo que muchas veces ocurre en estos videos donde podemos notar cosas extrañas y es que esta orbe de luz que van a ver a continuación siempre, siempre fíjense en todos los videos que han podido ver relacionados a esto siempre hay este tipo de orbes como luciérnagas pasando alrededor de la cámara. Unos pasan muy rápido y como en este caso otros pasan un poco más lento facilitándonos poder observarlos bien. Ustedes alguna vez los han captado a simple vista? Yo siempre los he visto en videos así. ¿Será algo que nuestros ojos no pueden ver? En el siguiente video vamos a ver algo que me parece muy peculiar. En este caso es una cámara de timbre. Está enfocando el exterior de la casa y la entrada de ella. Quiero que noten el comportamiento de la cámara. ¿Lo pudieron notar? Es otra especie de persona muy transparente que pasa corriendo. Pero aquí lo curioso es que hasta la cámara le hace un enfoque porque nota el movimiento, nota que algo está ahí. Mientras que también está el hecho de que antes de que apareciera esta figura transparentosa y vaporosa hay unas luces que aparecen del lado izquierdo que es en sí lo que activa el sensor de la cámara. ¿Qué podrían ser estas dos cosas? El siguiente caso viene en dos videos. No sé qué piensen ustedes, pero aunque me den mucho miedo este tipo de fenómenos paranormales me dan aún más la gente viva. Las malas intenciones que pueda tener la gente y hasta la paranoia que puede despertar una simple cámara de timbre en las personas. Este video, bueno, este par de videos lo saqué de Reddit. Hay un subreddit dedicado a este tipo de cámaras de timbre. En ella se dan consejos prácticos, comentan fallas que pueden tener, cómo mejorar la calidad de las tomas y hasta registrar este tipo de fenómenos. En un barrio de Estados Unidos una mujer dice que su vecino, muy extraño de al lado, está empersinado en destruir la cámara de su timbre. El hombre yo creo que piensa que al destruir la cámara se destruye toda evidencia y así no se pueden dar cuenta de lo que está haciendo. La mujer cuenta más abajo en su publicación que este vecino paranoico regresó por segundo vez al ataque. Y aquí está la evidencia. Como pueden notar, no es como que se limite a darle un golpe y con eso queda a gusto. Él quiere destruir la cámara. No sé qué clase de invención se haya hecho en la cabeza que piense que hay alguien vigilándonos como un centro de mando enorme donde pueden vigilar sus actividades o no entiendo qué intenciones tiene con perjudicar la propiedad ajena. Esta mujer dice que una tercera vez ocurrió esto, pero que no ha tenido el tiempo de documentarlo apropiadamente en un video porque tendría que revisar horas y horas de grabación. Tiene que darse a la tarea de buscarlo en su celular. Pero que sinceramente ya está cansada de la situación y que va a poner una denuncia por daño a la propiedad ajena. Y es que este tipo de denuncias sí proceden allá. No estoy tan enterada si aquí en México se lo pueden llevar o le pueden fincar cargos a alguien por hacer estas cosas. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿El hombre tiene algo de verdad? ¿Es un simple loquito de la colonia? ¿O tiene hasta otras intenciones destruyendo la cámara de la mujer para que no vea qué hace? A mí la verdad sí se me cruzó por la cabeza esta tercera opción. Como último video, la app de esta cámara de timbre le mandó una alerta a su dueña avisándole que había un movimiento inusual. Quiero que pongan especial atención del lado superior izquierdo de la cámara. ¿Vieron qué era eso? Al principio me imaginé que era una especie de lechuza, un pájaro o hasta un murciélago. Pero luego me doy cuenta que está translúcido. Además de que se mueve de una forma muy errática. Y cuando avanza más el video se puede ver cómo esta cosa que ni siquiera tiene forma avanza por el techo. ¿Qué es esto que captó la cámara? ¿Creen que como en casos pasados el simple ojo puede captarlo o es cuestionada más de las cámaras? Estos son todos los videos. Espero les hayan, aunque se ha generado una duda, de qué realmente estaba pasando ahí. Si les gusta este tipo de videos, por favor, por favor, suscríbanse. Me ayudan bastante comentando también y dándole un like. Es gratis. No les toma ni dos segundos. Y me ayudan a que este canal se dé más a conocer. Sin más por el momento, como siempre, les agradezco el favor de su atención y nos vemos en un próximo video. Bye.